Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y a nuestro segmento de prueba de golosinas. Hoy vamos a probar estos de Caprizone Monster Alarm. Todavía no sé de qué se trata, me parece que es algo así como un batido de frutas, por lo que puedo ver por fuera, pero no he probado esto todavía, así que no sé, no sé qué, creo que es una bebida. Aquí dice que esta pequeña cajita tiene 10, 10 unidades. Gracias, genial, me encanta la presentación, me encantan estos monstrositos, monstruitos. Gente, escríbanme en los comentarios si ustedes ya probaron este Caprizone, díganme qué tal les parece el empaque, escriban en los comentarios, denle un me gusta al video si les gustó. No, aquí dice que es una bebida de frutas. Ok. Ahí tenemos el vaso. Me parece súper difícil a veces abrir las bolsitas con estos palillos o pajitas. Una vez rompí toda la bolsa y fue un desastre. Entiendo que por supuesto esto reduce los costos porque es mucho más económico, pero un poco difícil. Esto lo voy a colocar en el vaso, quiero que hagamos el color del jugo. Aquí tenemos nuestra bebida. Aquí está, más o menos medio vaso. Vamos a probarlo ahora. Mmm, delicioso. Sabe a manzana, a banana, un poco a limón. También tiene cereza, pero no sabe mucho a cereza. Delicioso. Como una gran mezcla de muchas frutas. Gente, si tienen la oportunidad de probar estas bebidas de Caprisone, pruébalas. Están deliciosas. Pero, bueno, estoy mejorando con esto. Me encanta. Eso está genial para llevarlo en nuestro bolso porque los empaques son súper pequeñitos, muy versátiles. Eso ha sido todo por ahora con la prueba de estas bebidas de Caprisone. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta. Escríbanme en los comentarios si ya ustedes probaron estos juguitos. Recomiéndenme sus bebidas favoritas para llevar al colegio y demás. Ven el resto de mis videos. Si les gustan los juguetes, denle un me gusta a este video y suscríbanse al canal. Solamente deben hacer clic en el botón rojo que está debajo de este video y que dice suscribirse. Es completamente gratuito. Y si se suscriben, se enterarán cada vez que suba un video al canal. Así que no se perderán nada. Escríbanme en los comentarios si tienen recomendaciones para mí. Me encanta leer sus comentarios todo el tiempo, aunque no siempre pueda responderlos todos. Y si todavía no conocen mi canal Ideas Hazlo Tú Mismo, los invito a pasarse por allá para ver muchas ideas. Hasta la próxima. Adiós gente. Chao.